Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! El 19 de enero del 2020 se efectuaron los premios del Sindicato de Actores, por sus siglas en inglés SHAG, donde se reconoce las principales interpretaciones realizadas por sus miembros tanto en cine como en televisión. En esta gala destacaron atuendos como el que porta las novias, ponedme la marcha nupcial, porque en el programa de hoy habrá boda, gracias a las siguientes celebridades que optaron por el color blanco como Millie Bobby Brown, que a pesar de que es una chiquitina, ya quiere casorio, tanto que quiere aparentar más edad de la que tiene. Con ese maquillaje de señora y con un traje sastre de Louis Vuitton, que destaca por un saco con hombreras, escote en V, un ramillete de pétalos en la parte izquierda superior, en la cintura se aprecia un cinto drapeado del mismo color, a lo largo se enfatiza un corte tipo capa y para finalizar lleva un pantalón tipo pitillo. Y por su atuendo medio andrógino Millie es el novio en esta boda. Siguiendo con la temática de boda, que perdurará todo el programa, se los aviso por si no les gustan las bodas, para que le lleguen, la siguiente asistente al enlace nupcial es Yvonne Strahovski, y que porta un vestido de kiel y blanco, con escote cruzado con cutout y corte tipo columna. Y como verán el vestido no es malo, pero tampoco es impactante, es un tanto equis, por ello es una de las damas de la boda, ojo, no la principal, sino las de relleno, por eso de pasar desapercibida. La tercera en pasar en esta pasarela es Catherine Zeta Jones, que eligió un diseño de Julian McDonnell, que consta de un vestido color plata, con hombreras, escote en V, alrededor del mismo tienen unas incrustaciones en plata que forman un destello, el corte es ceñido, con una apertura en la parte inferior de la prenda. En su conjunto luce espectacular por ello es nuestra flamante novia. Aquí entre nos, parece novia pero de la película rusa de terror. Pero ojo, solo por su cara. Jennifer Aniston en look de retrato, es decir, que toda la vida ha lucido igual, lo cual empieza a ser aburrido pero en fin su vestido es de John Galliano para Dior Vintage, color blanco de satín, que destaca por el drapeado en el escote y la parte inferior del vestido de corte tipo sirena. Se preguntarán que papel representa en nuestro enlace nupcial, pues básicamente, es la tía solterona que quiere cachar el ramo a como de lugar para amarrar galán, ¿verdad? Pero es también dama de honor. Locochona, ojo tampoco es la importante, no va vestida para ser la principal. Nuestra quinta invitada es Margot Robbie, que porta un vestido de Chanel, con escote tipo halter, con volantes y estampado a cuadros verde azules. En verdad no sabía que la Margot era escocesa, porque solo los escoceses llevan su faldón de cuadros a las bodas, y ahora resulta que las mujeres usan vestidos a cuadros como Willy. ¡Qué belleza! Es una invitada de honor desde tierras lejanas. Nunca falta la que quiere llamar más la atención que la novia, al puro estilo de Lady Gaga. Cynthia Eribo, porta un diseño de schiaparelli, color naranja en la parte del top, que cuenta con un escote semi corazón, mientras en la falda lleva un color fuchsia que destaca por su volumen tanto en la parte superior como en la trasera, realmente es un modelo muy surrealista, por ello se convierte en la invitada incomoda de la fiesta. Pobre Catherine, al ser opacada por Cindy le dio un terrible dolor estomacal, y acá viene nuestro salvador a combatir el mal, el peptol bismol, atacando a la acidez, la indigestión, el malestar estomacal, náuseas y diarrea, que tal, puede con cinco problemas una solución. Laura Dern optó por un vestido de Stella McCartney en tono verde botella, con hombreras, escote en V, debajo de este resalta una malla dorada, la cual permite visibilizar la piel debajo del escote, para finalizar a lo largo de la falda se percibe un corte recto. Definitivamente es un vestido lindo para una abogada del diablo que separó parejas en historia de un matrimonio, hoy en nuestro enlace nupcial se redimirá y va a unir personas, ¡qué hermosura! Scarlett Johansson lleva un vestido Armani de satín color turquesa, con escote en U profundo con pinzas, en la cadera destaca un drapeado y a lo largo se aprecia un corte tipo columna, mientras que al reverso lleva la espalda descubierta solo sujetada por unos lazos en V en plata. Y que creen por fin encontramos a la flamante dama de honor, por el porte y la elegancia de Scarlett destaca irremediablemente ante las demás señoras, ¡sorry! Reese Witherspoon viene brillando de la mano de Celine, con un vestido negro con escote palabra de honor, sujetado por unos lazos plateados asimétricos con cutouts, mientras a lo largo destacan los diversos brillantes, que cubren el vestido de corte recto con abertura lateral izquierda. Esta mujer por su atuendo es la que le pone brillo a nuestra fiesta. Oh, quien viene ahí el mismísimo Cristian Castro y su trajecito rojo que monada, viene a cantarles a las novias. Sarah Highland se viste de felance Fidi Lorenzo Serefini, color lila con estampado en flores, escote en V profundo, lleva una falda corta con volumen acompañada de un moño lateral, y para finalizar lleva una cola larga en la parte trasera. La querida Sarah fue tan amable de portar el lado cutre a la boda, trayendo los manteles a las mesas. Jen Lowu lleva un George's Hobbica, color negro, escote de hombros caídos con borde de satín, corte recto, en la parte trasera lleva un gran moño y una cola larga. A resumidas cuentas, la pobre está muy triste porque perdió su última oportunidad para ganar premios, por ello la tía locochona de la Jelen le va a levantar el ánimo. Bueno pequeñuelos, me voy de largo y recuerden tiren la basura en su lugar, ojo si es bolsa biodegradable, vean la prueba, se degrada. Bye.